Es un gusto tenerlos aquí. La Fundación Cultural Betón Ferro dan a ustedes la bienvenida a este vigésimo cuarto encuentro internacional de escritores que se celebra año tras año en esta bella ciudad de Chiquinquirá, su casa. Donde Nuestra Señora del Rosario los acoge y ruega para que con su sabiduría contagien la palabra y se abran caminos de esperanza en el mundo de la literatura. Maestro, gracias por traerles la palabra, esa palabra mágica con sabor a miel pintada en cuentos e historietas y los poemas que embellecen la vida y el amor. Reencontrarnos es el aliciente para los niños, jóvenes, que esperan escucharla y aprender a hacer magia con la palabra. Por eso la palabra nos hace ciudadanos. Muchas gracias. Bienvenidos. Definitivamente, esta tarde de saludo a los escritores se convirtió en una ginecocracia. Esto es una ginecocracia, señoras y señores. Vamos a cerrar con la voz de una poeta caleña que ha querido generosamente llevar la palabra en representación de los escritores que asisten a este 34º Encuentro Internacional de Escritores. Desde Cali, para Chiquinquirán, la poeta Aura María, Gloria María Medina. Gloria, se me chispoteó. Gloria María Medina. Un saludo caluroso desde mi Cali, Bella, desde el Valle del Cauca para todos ustedes. Un corazón agradecido a nombre de mis compañeros. Acabamos de llegar a esta ciudad tan preciosa, una ciudad que vemos cada día más grande, más bella, más llena de juventud, que piensa, que escribe. Muchísimas gracias a la Fundación Getón Ferro, a don Raúl Ospina Ospina, a los colegios que se hacen presentes. Muchísimas gracias a todos ustedes, al Hotel Saravita que siempre nos recibe. Esperamos que nos acompañen en todas las actividades que se van a celebrar en este 34º Encuentro de Escritores y Poetas de Chiquinquirán, según me oí por ahí, el más antiguo del país, el más grande. Muchísimas gracias. Y, señoras y señores, vamos a cerrar, porque se nos viene la lluvia, con un homenaje que quiere rendir la banda del Colegio Pío Alberto Ferro Peña a los escritores de Chiquinquirán. Ahorita contó la represión. Ahorita contó. 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 Dist редerte contó. Ahorita contó. XIX de Ospina. Caraca contó. Ahorita contó. a verra es un gran solo de colegios que se�iene en cuanto al tratarse conerschbertura en el Primero de Encuentro de una Comляется trouble. Múnico Pacista do include Tercerra contó. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.